Y en el caso de San Pedro Sula, pues, a ver, ¿qué nos plantean los diferentes candidatos alcaldes de este municipio que alguna vez fue ejemplo de trabajo, de desarrollo, de progreso, de prosperidad, pero que ahora es un pueblón con luz, con agua, nada más? Bueno, hoy, si usted quiere interactuar con Al Punto 12.00, lo invitamos a que usted participe, interactúe con Al Punto, en el tema que vamos a compartir con ustedes el día de hoy, un tema que, saben ustedes, lo venimos teniendo en el plano de la información desde allá por el 2005, enero del 2005, cuando, perdón, enero del 2006, cuando estaba por concluir una administración municipal y estaba por iniciarse otra. Y que se evitó por la intervención de Canal 6 que se cometiera una herejía financiera en contra del municipio. Finalmente, algunos han logrado unos cuantos millones de lempiras, pero comparado con lo que se evitó, esto es totalmente diferente. Así que le invitamos a interactuar con Al Punto el día de hoy. 12.00, si usted quiere aportar algo al tema, si usted tiene algún comentario, alguna sugerencia, alguna denuncia, algún cuestionamiento, con mucho gusto, interactúe con Al Punto el día de hoy, aquí en Canal 6. Lo que vamos a compartir con ustedes, esperemos, esperemos, que alguien le ponga atención, especialmente quienes nos gobiernan a nivel del municipio, porque en el transcurso de la semana aparecieron informaciones periodísticas referentes a una acción del juzgado de letras de lo contencioso administrativo de Teucigalpa en relación a aquel famoso casito de municipalidad de San Pedro Sula versus Sula Ambiente, que todavía hay, y lo anunciamos en su momento, todavía hay Sula Ambiente para rato. Y a pesar de que con la firma del contrato, algunos creen que va a terminar esto, no, antes de la firma ya verán ustedes el relajo que se va a armar. Pero producto de eso que ocurrió, que provocó el movimiento, en legal y debida forma de funcionarios del Poder Judicial de Teucigalpa hasta San Pedro Sula, que aquí estuvieron como tres días tratando de ubicar al alcalde, que finalmente no lo encontraron, entonces dejaron ahí una comunicación, cumplieron con su deber, pero a través de los medios circuló una versión totalmente equivocada. Pero que también preocupa, preocupa, después de lo que se planteó equivocadamente en los medios de comunicación, que ha salido una oleada de algunos regidores. No sabemos si por ignorancia o por otras cosas. Pero que quieren poner su granito de arena en favor de las intenciones y las peticiones de estos señores de Sula Ambiente. Que hasta hoy, esos señores de Agas y otros, ese consorcio, alias Sula Ambiente, hasta hoy, lo único que le ha causado al municipio de San Pedro Sula es un enorme perjuicio. Porque convencidos estamos que nunca el municipio les causó ese daño que ahora ya tienen en su poder, convertido en dinero, en millones de lempiras. Y para que queden claras las cosas de cómo está el asunto en estos momentos, compartimos con ustedes esto que le llamamos a Sota la peste. ¿Y saben por qué? Porque realmente, la peste es un piropo, comparado con el daño que le han ocasionado los señores de Sula Ambiente a la Municipalidad de San Pedro Sula. Es cierto, hubo una decisión equivocada, hay que reconocerlo. Pero que jamás les provocó el perjuicio que no sabemos por qué razón un juzgado finalmente se los dio y que ya se cobraron más de 100 millones de lempiras. Pero que no conformes con eso, entonces quieran ahora retratarse de otra manera. Y si a los egipcios les cayeron 10 plagas, a Honduras le cayó la peste de Sula, perdón, de Coalianza y a San Pedro Sula, la está azotando la otra peste, la peste de Sula Ambiente. Y es lo único que queda como consuelo para los sanpedranos, retratarlos como lo que son, aunque ellos ya disponen en sus activos de más de 100 millones de lempiras. Insistimos en lo siguiente, nos está llamando mucho la atención que algunos regidores de la Municipalidad de San Pedro Sula, de la actual corporación, ya andan con la onda de que como vinieron esos del Poder Judicial, entonces en la próxima sesión casi quieren obligar al alcalde de San Pedro Sula a la firma de ese contrato, porque según ellos, con ellos se va a evitar otro perjuicio al municipio, lo cual no es cierto. Y, y, ojalá sea por ignorancia, ojalá sea por eso, porque los malos pensamientos surgen, porque pareciera que desde aquí quisieran apadrinar, como que hubiese compadre hablado con los señores de Sula Ambiente y algunos de la Municipalidad de San Pedro Sula para que esto se consume. Pero hoy tenemos una sorpresita, hoy tenemos una sorpresita aquí, en Al Punto, y deberán de tenerlo muy presente los señores de Sula Ambiente. Y deberán los señores de la Municipalidad de San Pedro Sula, especialmente el alcalde, saber cómo responder ante lo que ha venido últimamente. porque lo que ha trascendido no es lo que realmente ocurre. No es lo que ordenó el Juzgado de Letras de lo contencioso administrativo, es totalmente lo contrario. Pero para ilustrar a nuestros amigos está el evidente. Sobre esto, que en su momento denominamos los carroñeros de Sula Ambiente, hoy vuelve la peste a azotar a San Pedro Sula. Quédese con nosotros que después de la pausa le detallamos exactamente cuáles son las actuaciones judiciales de los señores de Sula Ambiente. Que ahí estamos confundidos con ese... Entonces les invitamos a estar pendientes de Al Punto, el día de hoy. Porque en esto hay que hablar claro. Hay que hablar con los hechos. Hay que hablar con la verdad para que la conozca el pueblo de San Pedro Sula. y además aclararle al administrador de la ciudad, el alcalde de San Pedro Sula, que ninguno de los miembros de su corporación lo puede obligar a lo que ya se está anunciando. Que lo van a autorizar a que firme ese contrato. Lo que sólo refleja una oceánica ignorancia en materia legal de estos que ahora andan como portavoces diciendo que quieren dejar definido ese problema. no debe en San Pedro Sula haber alguien a no ser los interesados los que se han beneficiado con esto de Sula Ambiente que se ande prestando para facilitarles el trabajo a estos señores de Agat y otros Sula Ambiente. No debe haber un San Pedro menos alguien que está ahí representando al pueblo de San Pedro Sula como autoridad municipal. Llámese alcalde, llámese regidor. No es ético ni sería correcto que le quieran facilitar el trabajito a los señores de Sula Ambiente desde adentro. Pero para evitar esas cositas y para que usted esté enterado y máxime que ya se acercan las elecciones y para que conozca le vamos a ilustrar hoy en la medida de lo posible cuál es la última jugada la última puñalada que pretenden supuestamente los señores de Sula Ambiente pero les advertimos y que estén pendientes nuestros amigos televidentes especialmente los de Sula Ambiente. les tenemos una sorpresita hoy la van a conocer ustedes después de la pausa lo invitamos a continuar con Al Punto antes le reiteramos usted quiere interactuar con Al Punto hoy 12.00 envíenle su mensaje con mucho gusto en el último segmento del programa de hoy compartiremos sus opiniones sugerencias comentarios denuncias lo que usted nos mande después de la pausa continuamos azota la peste en San Pedro Sula vamos a continuar en Al Punto hoy es domingo 25 de agosto del año 2013 recuerden a partir de mañana usted empezará a conocer cómo le van a pedir el voto los diferentes partidos políticos los diferentes candidatos a cargos de elección popular especialmente presidentes de diputados y de corporaciones municipales los alcaldes pues los regidores no piden voto eso se van de chascada 12.00 la opción para que usted actúe con Al Punto el día de hoy envíenos lo que usted considere correcto para compartirlo con usted en cualquier momento de Al Punto azota la peste en San Pedro Sula no la lluvia la peste y la peste por peste entendamos los señores de su ambiente y resulta irónico que ahora después de todo antes de irse algunos ahora anden con la onda de que se debe firmar eso es una obligación hacerlo pero en su momento cuando se tenga que hacer pero por qué facilitarles por qué quererles pavimentar el trabajo a qué se debe este interés de última hora azota la peste lo empezamos a compartir con ustedes hoy en Al Punto de qué se trata esto veamos cuáles son los movimientos jurídicos de su ambiente los últimos y que casi todos se los hemos reseñado aquí en Al Punto y en elecciones o actualidades en su momento los últimos de este mes el 8 de agosto de este año hace poquito Sula Ambiente le solicitó al juzgado de letras de lo contencioso administrativo que libren comunicación al alcalde para que se firme el contrato ellos le llaman de concesión pero eso no es concesión pero bien contrato de concesión de los servicios de limpieza vial recogida transporte y tratamiento de desechos sólidos y similares dentro del término de la ciudad de San Pedro 8 de agosto hace poquito eso lo presentó Sula Ambiente en el juzgado de letras de lo contencioso administrativo de Teucigalpa pues el 12 de agosto el juzgado de letras de lo contencioso administrativo de Teucigalpa admite el escrito de Sula Ambiente y resuelve además que previo a decidir o a resolver sobre la firma del contrato se libre comunicación al alcalde de San Pedro Sula para hacer de su conocimiento la solicitud de la demandante en este caso Sula Ambiente a la solicitud de esos señores entonces el juzgado dice está bien les admitimos pero previo a ordenar que se firme eso queremos poner este escrito esta solicitud en conocimiento del alcalde de San Pedro Sula el 23 de agosto entonces el viernes la municipalidad de San Pedro Sula vía secretaría municipal recibió la referida comunicación del juzgado de letras de lo contencioso administrativo porque al no encontrar al alcalde entonces se fueron con el ministro de fe de la corporación y es el canal correspondiente por donde debe entrar todo a la municipalidad y de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo el plazo el plazo empieza a correr mañana porque en algunos medios decía que ya estaban corriendo los cinco días en otros decía ya van tres días solo le quedan dos y los plazos empiezan a contar el día siguiente hábil después de que se han notificado las cosas las resoluciones de acuerdo a esa ley de procedimiento administrativo entonces el plazo de los cinco días empieza a correr mañana 26, 27, 28, 29, 30 tiene hasta el viernes en la municipalidad de San Pedro Sula para pronunciarse sobre eso la pregunta es se niega como pretende hacerle creer al juez la municipalidad de San Pedro Sula a firmar el contrato con Agat y otros alias Sulambiente se resiste la municipalidad a esto cuando hay una sentencia firme ya que no le entra ningún recurso injusta pero finalmente es una sentencia que se tiene que cumplir y que en parte buena parte ya está cumplida pero que todavía hay otras cosas que están pendientes entonces los señores de Solambiente han hecho creer a través de esta solicitud que la municipalidad de San Pedro Sula a través del alcalde se está negando a firmar el contrato con ellos entonces salen que si no lo firman el alcalde y la corporación incurren en responsabilidad de tipo penal pero esto solo es un azorre de estos señores de Solambiente que están acostumbrados a esto y por eso es que hoy queremos queremos en base a ese expediente numerado 417 fleca 11 la pieza principal porque hay dos piezas la pieza separada que constituye la resolución que ya se dio sobre los intereses comerciales y moratorios que finalmente pidieron a esos señores porque no les bastó los millones de lempiras que ya tienen en su poder sino que quieren más basados en ese expediente y ojalá quienes deben de conocer esto en la municipalidad de San Pedro Sula se enteren de esto porque cuando escuchamos la versión de relaciones públicas y la versión del procurador municipal aquí lo que dan a entender es que no tienen ni idea de lo que es este caso y que por eso Solambiente ha venido jugando en chute con ellos cada vez que se les ocurre y hoy para que nuestros amigos televidentes conozcan cuál es el estatus de esto para que se enteren que no es tan cierto lo que hay pretende hacer creer Solambiente que la municipalidad no quiere firmar el contrato y que por lo tanto estarían cumpliendo una sentencia y para que esto no lo utilicen como un ardil como una excusa algunos regidores que andan en la onda de firmar ese contrato esto que vamos a colocarles a ustedes forma parte de ese expediente de la pieza principal vean ustedes el 27 de octubre del 2010 en el primer año de esta administración la municipalidad de San Pedro Sula después de saber de esos embargos solicitó al juzgado de letras de lo contencioso administrativo de San Pedro Sula porque para esa fecha todavía estaba en San Pedro Sula ese asunto que se emplazara a los señores de su ambiente para que se firmara el contrato de servicio en cumplimiento a esa sentencia firme 27 de octubre del 2010 entonces como es que la municipalidad de San Pedro Sula se niega a firmar ese contrato el 16 de noviembre siempre del año 2010 la municipalidad de San Pedro Sula vuelve a solicitar al juzgado de letras de lo contencioso administrativo que emplace a esos señores para que firmen el contrato el 6 de diciembre del 2010 vuelve la municipalidad de San Pedro Sula en legal y debida forma solicitarle al juzgado de letras de lo contencioso administrativo siempre de San Pedro Sula a que firme el contrato a que emplacen a los señores para firmar el contrato la municipalidad de San Pedro Sula es la que ha solicitado estas cosas el 13 de diciembre del 2010 el juzgado de letras de lo contencioso administrativo cuando todavía tenían ese asuntito aquí resolvió no alugar la solicitud de la municipalidad de San Pedro Sula para la firma del contrato de servicios con su ambiente así como lo escuchan el juzgado le dijo no no es tiempo de firmar eso todavía y eso ahí está en el expediente forma parte de la pieza principal pero vean ustedes el 18 de enero del año 2011 la municipalidad cuando ya ese expediente está en Teucigalpa porque se recusó a la jueza aquí porque no atendió una solicitud de San Ambiente entonces la recusaron y pegó la recusada esa y entonces se fue el asunto la pieza principal para Teucigalpa el 18 de enero del año 2011 la municipalidad solicita al juzgado de letras de lo contencioso administrativo de Teucigalpa se emplace a San Ambiente para la firma del contrato de servicios 18 de enero del 2011 el 16 de febrero del 2011 la municipalidad de San Pedro la otra vez le vuelve a solicitar al juzgado que se requiera al señor Renato Augusto Montanari presidente del consejo de administración de su ambiente para la firma del contrato de servicios y el 17 de febrero del 2011 el juzgado de letras de lo contencioso administrativo de Teucigalpa resuelve que se requiera al señor Renato Augusto Montanari presidente del consejo de administración de su ambiente para la firma del contrato de servicios una vez verificado el pago el subrayado es nuestro una vez verificado el pago esa solicitud que hizo la municipalidad mire señores nosotros queremos firmar el contrato emplacen al señor Montanari para que se venga a San Pedro Sula y lo firmemos eso lo pidió la municipalidad de San Pedro Sula y el juez dijo está bien lo vamos a emplazar pero primero paguen esa es una resolución del juzgado de letras de lo contencioso administrativo de Teucigalpa y con eso queda en evidencia que los señores de su ambiente ahora andan en otra onda queriendo hacer creer que la municipalidad está renuente a firmar el contrato lo cual no es cierto porque ahí está la evidencia en el expediente 417-11 vean ustedes las veces en que la municipalidad pidió queremos firmar el contrato pero el juez de Teucigalpa le dijo se firma y se emplazará ese señor una vez verificado el pago una vez paguen todo y esta resolución o auto fue notificado a las partes es decir a los señores de su ambiente y a la municipalidad de San Pedro Sula por lo que estos señores de su ambiente conocen la razón del por qué no se firma el contrato punto ellos están sabidos que hay una resolución judicial que le impide a la municipalidad mientras esté firme esa resolución judicial firmar ese contrato no hay más que hacer sencillo y antes de la pausa solo les ilustramos lo que se le ha pagado a su ambiente a su ambiente se le pagaron los daños y perjuicios por un valor de 126.3 millones de lempiras esto ya lo tienen en su poder ellos también se le pagó las costas del juicio 18.9 millones de lempiras ¿sabe cuánto suman estas dos cositas? daños y perjuicios y costas del juicio 145.2 millones de lempiras eso ya está en poder de su ambiente sin haber recogido ni siquiera la chenca de un cigarro ni la gafa de un la ¿cómo le dicen? la la jafa la jafa la jafa del cigarro ni siquiera eso pero ellos ya tienen en su poder 145.2 millones de lempiras pero como la sentencia lleva implícito que cuando se condena al Estado a pagar cantidades de dinero deben de pagarse los intereses comerciales y moratorios si no se paga en el plazo de ejecución de la sentencia entonces está pendiente de pago los intereses comerciales y moratorios Zulambiente pidió 5.9 la municipalidad dijo que solo eran 655 mil dólares en los dos casos y finalmente el juzgado condenó a la municipalidad de San Pedro Sula a pagar 39 millones de lempiras pero tanto la municipalidad como Zulambiente no están conformes porque 655 mil dólares es mucho más que 39 perdón es mucho menos que 39 millones de lempiras y para Zulambiente es menos de lo que ellos pretenden porque ellos pretendían otros 100 millones de lempiras entonces esto está pendiente de resolución a ver quien tiene la razón o si finalmente le dan a Zulambiente lo que quieren 5.9 pero significa que como esto está pendiente no se ha verificado el pago por lo tanto aquel auto en donde el juez resuelve que si se emplazará al señor Renato Augusto Montanari para firmar el contrato una vez verificado el pago significa que esa resolución judicial todavía está firme está vigente por lo tanto no puede la municipalidad en base a eso firmar ahorita y eso lo sabe Zulambiente después de la pausa la pregunta que les dejamos aquí que pronunciamiento debe hacer la municipalidad de San Pedro Sula la solicitud de Zulambiente que debe responder la municipalidad lo puede hacer el lunes el martes el miércoles el jueves pero no más allá del viernes por muy tarde el viernes tienen que estar allá presentando su pronunciamiento cuál es el contenido de ese pronunciamiento qué debería hacer después de la pausa continuamos aquí en el punto porque sigue azotando la peste de Zulambiente a San Pedro Sula ya regresamos continuamos con el punto domingo 25 de agosto mañana se abre la pesa política en nuestro país previo a las elecciones para sus comentarios aporta el tema 12.00 lo leeremos en la medida de lo posible en cualquier segmento en el último segmento de al punto continuamos entonces desarrollando el tema de azota la peste ya ven ustedes como eso que pretende Zulambiente y que algunos medios se prestan para meter miedo porque por allá anda un abogado de Zulambiente diciendo que si no se firme entonces ellos los van a ir a denunciar al ministerio público porque están incumpliendo una sentencia claro a lo mejor lo hacen a propósito pero si no lo hacen así es ignorancia inexcusable porque hay una resolución judicial que le dice a la municipalidad de San Pedro Sula se va a firmar una vez mire paguen ya pagaron las costas del juicio si ya pagaron los daños y perjuicios si ya pagaron los intereses no todavía no porque no se ha definido el monto entonces no se ha verificado el pago claro las resoluciones judiciales se toman se dan más adelante el juez las puede cambiar pero mientras no las cambia ahí está por lo tanto no hay negativa de la municipalidad de firmar porque es la misma municipalidad la que le ha solicitado en varias oportunidades ya lo conocieron ustedes al juez que quieren firmar el contrato para salir de ese rollo pero el juez les dijo les dijo paguen y después se firman punto pero que debe pronunciar la municipalidad de San Pedro Sula ante esa solicitud de su ambiente porque la resolución del juez es que se ponen conocimiento de la municipalidad la solicitud de su ambiente para que ellos digan algo y les dieron cinco días y los cinco días empiezan a correr mañana tienen hasta el viernes en todo este tiempo que debe hacer la municipalidad y les dejamos planteada una pregunta que pronunciamiento debe hacer la municipalidad de San Pedro Sula la solicitud de Agat y otros o su ambiente como le quieran llamar después de la suma señor juez de letras y todo lo demás las generales deben hacerle saber al juez lo siguiente conste en auto señor juez que en diferentes fechas solicitamos requirir al representante legal de su ambiente para la firma del contrato referido lo que evidencia que no existe ninguna intención de incumplir con la sentencia dictada el 25 de enero del 2005 a folio número tal corre agregado el escrito presentado para solicitar que se requiriera el señor Renato Augusto Montanari presidente del consejo de administración de su ambiente a efecto de firmar el contrato y la resolución señor juez que corre agregada folio número tal fue ordenar el requerimiento solicitado una vez verificado el pago eso se lo deben hacer saber al juez en ese pronunciamiento hacemos de su conocimiento señor juez que los valores a los que fuimos condenados a pagar ya se enteraron 145.2 millones por daños y perjuicios y costas quedando pendiente de pago los intereses comerciales y moratorios mismos que fueron reclamados y sobre los que ya hay una sentencia interlocutoria dictada por el juzgado a su cargo la cual fue apelada por las partes por no estar conforme eso se lo tienen que hacer saber al juez tal vez con mayor ilustración es notorio y evidente señor juez que la resolución de fecha 17 de febrero 2011 es la que nos impide firmar el contrato porque a la fecha no se ha verificado el pago total además señor juez consta en autos que solicitamos la devolución de cantidades de dinero cobradas en exceso por un monto de 12.3 millones de lempiras a lo que su ambiente se niega sin asidero legal alguno eso se le debe ilustrar al juez en ese pronunciamiento para que el juez vea que no tiene ninguna razón su ambiente en estar diciendo que el alcalde se está negando a firmar el contrato cuando hay una resolución finalmente el juez después del pronunciamiento de la municipalidad deberá resolver debemos entender que si actúa con la lógica jurídica le dirá a los señores de solambiente en cuanto a lo solicitado esté si a lo resuelto en fecha en el auto de fecha tal y tal 17 de febrero 2011 punto o puede ser que diga bueno como está pendiente pero ya se pagó la mayor parte firme y entonces habrá que esperar que quede firme esa resolución pero hay otra pregunta ¿cuál es el juego de su ambiente al estar pidiendo lo que ya pidió en muchas oportunidades la municipalidad de San Pedro Sula? porque ellos hasta ahora por primera vez judicialmente piden que se firme el contrato cuando mucho antes la municipalidad de San Pedro Sula ha pedido la firma del contrato y ellos públicamente han hecho creer que aquí hay una resistencia a cumplir con esa a esa sentencia y no es cierto ya les demostramos lo que consta lo que obra en ese expediente 417 11 la municipalidad muchas veces solicitó firmar el contrato y el juzgado le dijo no hasta que pague pero ¿cuál es el juego de estos señores de su ambiente? ¿qué es lo que pretenden? ¿saben qué es lo que pretenden? azorrar a la municipalidad de San Pedro Sula para que aceleren la firma del contrato para que a su vez haya una inmediata remisión al Congreso Nacional porque suponen será aprobado pero aquí hay un pelo en la sopa eso es lo que ellos buscan que se firme en estos momentos el contrato que se mande al Congreso Nacional porque supuestamente ellos ya tienen todo controlado en el Congreso Nacional para que se los aprueben y entonces venir a seguir drenando financieramente al municipio de San Pedro Sula y aquí venimos compañeros aquí hay un pelo en la sopa y esta es la sorpresa que le tenemos a los señores de su ambiente y esperemos que la escuchen muy bien el viernes anterior estuvo aquí en Canal 6 el presidente del Congreso Nacional dialogamos con él le hicimos del conocimiento de este tema y de otro temita que está pendiente ahí y le recordamos lo que él dijo cuando se le autorizó a la municipalidad de San Pedro Sula a enjaranarse por 400 millones de lempiras porque tenían embargadas varias cuentas los señores de su ambiente por lo que estaban reclamando y en aquel momento él dijo que no aprobarían ese contrato vamos a escuchar la parte de la entrevista que le hicimos en lo que se refiere a este tema de su ambiente y queremos que la escuchen muy bien tanto los señores de la municipalidad que ahora andan interesadísimos en apurar que se firme este contrato como los mismos señores de su ambiente que es lo que dice el presidente del Congreso Nacional sobre este tema como dicen en algunos programas corre video compañero ponemos mire yo ya no estoy en el Congreso pero se lo voy a decir como alguien yo me siento sanpedrano porque yo vivía aquí durante mi infancia y mi adolescencia aquí tuve buena parte de mi formación en el liceo militar del norte yo siento pena por San Pedro porque la gente es laboriosa el empresario el ejecutivo de aquí es gente emprendedora el sanpedrano es chispa y se mueve pero han tenido alcaldes y y corporaciones municipales que francamente no van a tono con el esfuerzo del resto de la población yo estoy convencido que San Pedro puede ser el principal centro de negocios no solo de Honduras sino de Centroamérica tiene todo para ello pero necesita un buen alcalde necesita un buen gobierno municipal y yo le voy a hablar con toda la franqueza sería una pena que esta corporación municipal vuelva a firmar ese contrato le faltarían al pueblo sanpedrano no no necesariamente ese es un ardido pero si lo llegaran a hacer y lo mandan al congreso yo siento y espero que todavía me queden amigos ahí en el congreso para poderles ir a decir que no hagan esa barbaridad que les pediría el alcalde si firma eso y estoy seguro que el congreso en su gran mayoría no estarían de acuerdo en semejante traición al pueblo sanpedrano mantiene la posición cuando se le otorgó a la municipalidad una autorización para un préstamo de 400 millones de lempiras usted dijo en aquel momento que al llegar ese contrato ahí no lo aprobamos sigo manteniendo esa posición y por eso desde ahora le digo a los diputados a través de canal 6 no vayan a cometer la barbaridad de aprobar ese contrato conclusión si usted dependiera ese contrato no va no porque es injusto es totalmente injusto contra san pedro sula y por eso a mí me da lástima que anden buscando formas de justificarse ya lo escucharon y eso reconforta porque es cierto y se lo recordamos en aquel momento dijo que no y ustedes lo vieron lo acaban de escuchar del presidente del congreso nacional le pide a los diputados sus amigos que no vayan a cometer una traición contra el pueblo de san pedro sula y que si de él depende ese contrato no va y vamos a guardar celosamente esas palabras del presidente del congreso nacional porque aparte hablamos of the record como se dice popularmente y nos confirma que no se aprobará en el congreso nacional ese contrato después de la pausa venimos con más aquí en al punto ya regresamos vamos a continuar en al punto pues ya lo vieron señores de su ambiente el presidente del congreso nacional se compromete a que ese contrato no se aprobará además nos advirtió otra cosa que no la vamos a dar a conocer en estos momentos la consecuencia que esto le podría carriar políticamente a él en Teuzigal pero que no es justo lo que ha ocurrido y que por lo tanto el congreso nacional en base a su atribución no aprobará ese contrato de su ambiente así que pueden ir acelerando la firma señores de su ambiente y eso se los vamos a estar recordando porque si hay algo que debemos de reconocer en el presidente del congreso nacional es que cuando manda manda ha demostrado que manda en el congreso nacional y eso eso en alguna medida reconforta y a lo mejor esto le viene a huar la fiesta a los señores de su ambiente que ya se hacen los bigotes con ese contrato y con algunos regidores que ya han empezado a decir es que en la próxima sesión vamos a autorizar a la alcaldía que firme ese contrato porque ya nos ordenó el juzgado no es cierto ya ven lo que ordenó el juzgado totalmente diferente a lo que ustedes andan pregonando aquí hay una tirria contra el municipio de San Pedro Sula ya su ambiente se paseó en esta ciudad por una mala decisión en su momento perfecto por orden judicial hay que cumplir y son tan ambiciosos estos sujetos tan aborazados que pidieron el pago de intereses comerciales y moratorios por un monto de 5.9 millones de dólares sabe usted cuánto es eso más de 100 millones de lempiras adicionales y como el juez solo les dio 39 no se conforman y apelaron esos son los señores de Solambiente que ahora quieren decir la municipalidad no quiere firmar el contrato ya les demostramos que si lo quiere firmar pero el juez les dijo en su momento no hasta que paguen todo y no se ha pagado porque faltan esos intereses comerciales y moratorios esto ya depende de quienes administran a la ciudad el alcalde de San Pedro Sula no se debe preocupar por eso que le vinieron a dejar ya le hemos planteado que es lo que debe resolver o por lo menos los términos en el que debe sustentar el pronunciamiento que le pide el juzgado de letras de lo contenció administrativo de Teucigalpa punto no le está diciendo firme dentro de cinco días no es cierto no es eso lo que resolvió el juzgado como andan diciendo algunos regidores y como algunos medios de comunicación en cinco días se tiene que firmar el contrato no es cierto en cinco días lo que debe ocurrir es un pronunciamiento de la municipalidad y después el juez va a revisar lo que pide su ambiente y va a revisar el pronunciamiento de la municipalidad y va a resolver y habrá que estar pendiente de esa resolución la lógica jurídica que debe imperar en el juez es decirle bueno este se ha lo resuelto en el auto de fecha 27 de febrero 2011 y terminó el asunto hasta ahí pero aún y cuando viniera una resolución judicial que se firme ya bueno que se firme y la municipalidad se puede tomar su tiempo para mandarlo al congreso se puede tardar un mes dos meses tres meses hasta un año en mandar eso a menos que por la vía judicial lo obliguen porque aquí hay algo que debe quedar claro porque no es tan cierto lo que a veces hacen pregonar los señores de su ambiente esa sentencia judicial saben cuando termina cuando se firme el documento más allá de la firma esa sentencia no tiene nada que hacer no hay ninguna extensión de esa sentencia más allá de la firma lo que manda esa sentencia es pagar ya se pagó en parte y firmar punto después de la firma después de la firma escuchen bien no puede un juez no puede un juez obligar a la municipalidad a que en 24 horas mande ese contrato al Congreso Nacional no hay por donde porque cuando se firme se cumplió con la sentencia punto mandarlo al Congreso Nacional ya dependerá de la municipalidad cuando lo quiere mandar y por mucho que brinquen y pataleen los de su ambiente es más los pueden mandar con alguien a Teucigalpa y ese se puede ir de vacaciones con todo pero nosotros lo mandamos y que lo reciban hasta en diciembre el otro año en el Congreso Nacional y no podrá hacer nada los señores de su ambiente con esa sentencia porque la sentencia termina con la firma del contrato no hay más eso deben tenerlo claro pero más claro aún señores algunos regidores de la municipalidad dejen de estarle haciendo el juego a su ambiente ya suficiente daño le hizo no es cierto que la resolución última del juzgado es que se firme el contrato ya lo vieron ustedes aquí ya lo vieron ustedes aquí pero por si no están conformes los señores de su ambiente y esto solo es para remachar nada más sabe usted y esto con conocimiento de causa como está la correlación de votos en ese Congreso Nacional sobre el contrato de su ambiente hoy hay cinco partidos políticos hay dos que se pasaron a libre pero representan al Partido Liberal fueron electos por el Partido Liberal de los 45 diputados que tiene el Partido Liberal ahí en el Congreso Nacional 44 están en contra de aprobar ese contrato que les parece 3 del PINU en contra 5 de la democracia cristiana en contra hasta hoy y de la UD 4 votos de la UD en contra de ese contrato hemos querido dejar el artículo 71 del Congreso Nacional los 71 diputados del Congreso Nacional porque ahí hay 11 votos por lo menos del Departamento de Cortés que deben obligatoriamente votar en contra de esto más los tres votos del Departamento del Empira que nos lo garantizó el Presidente del Congreso Nacional 14 votos más a favor de eso solo hay un voto hasta hoy uno del Partido Liberal lo tenemos identificado pero habrá que esperar y hay indecisos hoy 57 ¿sabe cuánto es la suma de los que están en contra? 70 votos tienen en contra desde ya los señores de Sol Ambiente más la solicitud que hará el Presidente del Congreso Nacional que no será más que una voz de mando voten en contra y se va a votar en contra así que señores de Sol Ambiente no canten victoria porque si bien es cierto ya tienen muchos millones de lempiras en sus bolsas y aunque sigue azotando la peste debemos decirles con propiedad no es cierto que la Municipalidad de San Pedro Sur ahí suspendemos esos compañeros se ha negado a firmar el contrato en el expediente consta que eso no es cierto y ustedes fueron eso y si la Municipalidad se sabe pronunciar el juez no tiene menos que decir bueno esperemos para que después firme pero que si la resolución ahí se firma hasta ahí llega la sentencia ya no podrán obligar a la Municipalidad al Alcalde a mandarlo al día siguiente porque el Alcalde lo puede engavetar el tiempo que quiera punto y si llega al Congreso hoy no se aprueba ya escucharon al Presidente del Congreso Nacional en el punto lamentamos no poderle dar lectura a algunos mensajitos que habíamos recibido pero partiremos y estaremos pendientes siempre de este tema aquí en honor a la verdad solo aquí hemos estado en contra de esa atrocidad de esa herejía financiera y seguiremos estando en contra de eso pero no somos aquí quienes decidimos es allá de nuestra parte que la pasen bien Canal 6 Internacional presentó Acto Acto